Ok, un momento, estamos esperando a la gente, por favor, junto con Bravo, por favor, vamos a dejar que él presente el libro. Ok, one, two, three, go ahead. ¿Cara? Ah, Bravo, porque está aquí, Sila Prabhupada. Toma, vea, aquí está Sila Prabhupada. Tenemos misericordia de Sila Prabhupada y ha venido a condenar Sila Prabhupada, es el maestro, y el maestro nos ha traído a Dios. Y si te animas a Prabhupada, porque como dijo Jesucristo, solo se puede ir a Dios a través mía, yo sigo el camino, la verdad y la vida. Lo que pasa es que la gente piensa que Dios es muy pequeño y solo tiene un Jesucristo, pero Dios tiene muchos Jesucristo. Es mucho maestro, claro. Si España tiene muchos carteros, Dios no va a tener nada más con carteros, ¿no? ¿No le parece? Entonces aquí está el libro para... Pueden hacernos pedidos en www.asociacionkeishover.com Y todos los domingos están invitados. Vale, gracias, gracias. Compartir con nosotros.